Ante la necesidad que presenta la actual sociedad globalizada en relación a la preparación profesional de calidad para los jóvenes, el próximo galardonado propone transitar el ciclo superior con conocimiento de idiomas y trabajo en equipo para sumarlo a lo meramente académico. El Premio Andalucía Excelente en la categoría Formación es para CEST Formación. Recoge la distinción doña Ana Ruz Ruiz, directora del centro, y entrega al galardón Cecilia López, coordinadora de estos premios. Recoge la distinción. 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 a todos. Lo primero, dar la enhorabuena a todos los que estáis aquí presentes. Yo estoy aquí en representación de una empresa formada por mujeres. Somos cuatro socias, que las tengo aquí. Carmen, Katy y Mariana. Llevamos 23 años soportando y disfrutando de la aventura que es ser empresario y, sobre todo, ser empresaria. Empezamos nuestra andadura, cuatro jovencitas muy entusiastas, muy apasionadas con la educación, porque creíamos enormemente que la educación infantil es la base de toda la educación y compartimos con el Colegio El Pilar la metodología Montessori. Somos un centro Montessori, nuestra primera empresa. Y hace tres años dimos el salto a la formación profesional. Que, bueno, es curioso porque estamos en las dos etapas quizás más importantes de la vida de cualquier individuo, que es la educación infantil, donde cargamos sus mochilitas para iniciarse en el camino educativo que les queda. Y ahora hemos apostado por la formación profesional, porque pensamos y creemos que hacer buenos profesionales, parte de una formación profesional de calidad, donde compartamos los valores o transmitamos valores que han hecho que nuestra empresa siga para adelante, que es la constancia, el esfuerzo y el entusiasmo. El entusiasmo que os traslado a vosotros, que no lo debemos perder en estos momentos complicados. Y darle las gracias a la organización de los premios por haberse fijado en una empresa fundamentalmente de mujeres. Y, bueno, pues simplemente también agradecer porque en estos momentos nos acordamos de, como decía Antonio, de todo el esfuerzo que ha hecho nuestra familia para que nosotros podamos llegar aquí. De nuestros padres, que son los que nos han inculcado esos valores de esfuerzo, de trabajo, y para los que están y para los que ya no están. Y, sobre todo, bueno, pues animaros a eso. Os mando un abrazo CESFUL, que significa entusiasmo y ganas de hacer las cosas. Y aprovecho este espacio que nos ofrece la organización para animaros a, bueno, como empresarios a apostar por la educación, la FP Dual, que es el futuro de nuestro país y es donde debemos invertir y como empresarios debemos colaborar. Muchas gracias y enhorabuena a todos.